Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puede lesmichar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puede lesmichar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puede lesmichar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puede lesmichar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!